El culero se sentía cuando no traía guaranches Mas culero se sentía cuando me atrasé por hambre Pero que me ayude mi cuerpo sin superar Que me ayude mi cuerpo sin superar El culero se sentía cuando no traía guaranches El culero se sentía cuando no traía guaranches Y me ayude mi cuerpo sin superar Yo no traía guaranches Yo no traía guaranches El culero se sentía cuando no traía guaranches Si llega el mundo, no me daño a mi saludar Si el mundo no me ha sentido, no me voy a contestar Si el mundo no me daño a mi saludar Pasamos por la fe, no se da la rica A tu lado, a tu lado, a tu lado, a tu lado Cada noche cuando se va a caer en este reloj A tu lado, a tu lado, a tu lado, a tu lado, a tu lado Si te das que más me sigo, por favor, más en la cara Y para que no se que me le recendo crema cara El tiempo es chido de envidia Y eso que no tengo nada Y a llevar, hasta, hasta el premio Ya para que no te vayas Amas a penas 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 Y si yo soy boña marca porque trato a su corriente Si le lastima mi vida por favor lo hace en la cara Y para que no se queme la receta o crema cara De que es psicología Y eso que no tengo nada Apenas voy a desalto A como hay gente preocupada